La Suprema Corte de Justicia cada vez juega un papel más relevante, siempre lo ha sido. Lo que sucede es que en los últimos años han puesto, primero hubo una renovación hacia finales de los 90 y sobre todo yo creo que lo más importante es que hemos ido reconociendo el papel estratégico que juega en la impartición de justicia, en la división de los poderes. Los nombramientos de los ministros son un asunto sumamente delicado. ¿Por qué? Porque por ellos pasan temas de enorme relevancia, es la última instancia de la justicia y ante ello también hay otra variable que no se puede perder de vista, que lo que ahí se decide es, ya no hay como un pasito más. Lo que puede hacer la Corte es regresar los casos, pero en el fondo la Corte sabe muy bien que ahí termina todo. Los hombres y mujeres que pertenecen a la Corte son hombres y mujeres que deben de tener, pues por encima de todo una mirada de país, junto con todo el conocimiento de las leyes, deben de tener mucha claridad respecto a las cosas. No los deben de mover militancias, no los debe de mover intereses. Créame que son de esos cargos en donde se requiere una enorme objetividad y una enorme imparcialidad y estar en la medida de lo posible absolutamente ajeno a intereses que puedan en un momento dado ser circunstancia o situación en la cual se tome una decisión de un lado o de otro. Lo que quiero decirles es que decidir quién es un ministro o ministra de la Corte no es un asunto sencillo. En términos constitucionales, el presidente tiene la atribución de nombrar una terna en cuanto se queda un espacio vacío de la Corte, es decir, que se cumplen los años o que alguien se retire. En noviembre vamos a tener la salida de dos ministros de la Corte, Juan Silva Mesa y la ministra Olga Sánchez Cordero. Los dos han desarrollado un gran trabajo. La ministra Olga Sánchez Cordero, entre otras cosas, tuvo esta fuerza para decidir el caso Florán Cacé. Seguramente usted y yo podemos disentir del caso Florán Cacés, pero si hay algo que está muy claro es que el debido proceso nunca se cumplió. Pero recuerda usted el caso, la señora fue presentada un día después, luego fue presentada en televisión después de un corte comercial, todo lo que ya sabemos que fue verdaderamente un auténtico desbarajuste, por no decir otra cosa. Y Olga Sánchez Cordero pues jugó no a lo políticamente correcto, sino a lo que creía y a lo que vio y a lo que revisó con los papeles que estaban en la mesa. Ese fue uno de los muchos casos que les tocaba en este caso a Olga Sánchez Cordero y al ministro Juan Silva Mesa. Se va a tener que decidir quién lo sustituye. Ha habido una corriente de opinión cada vez mayoritaria en donde se plantea no partidista, pero transparencia total y que los nuevos ministros, la ministra, el ministro, los que vayan a ser, pues cumplan verdaderamente con el objetivo y con el mandato que significa desde lo constitucional hasta lo que significa su trabajo. Es muy importante cómo se va a tomar esta decisión. Eduardo Medina Mora generó mucha controversia. Eduardo Medina Mora, usted lo recordará, lo propuso el presidente y acabó siendo aceptado muy, digamos, si usted me lo permite, muy difícilmente, con calzador casi, casi. Entonces lo que viene ahora es precisamente una nueva circunstancia, una nueva oportunidad incluso para renovar la corte en cuanto a pensamiento y en cuanto, no lo perdamos de vista, pues yo diría equidad de género. No se pueden ir dos ministros, un hombre y una mujer, y entrar dos hombres. Dos mujeres sí podrían entrar porque generarían una equidad incluso en la propia corte. Pero lo que es muy importante es que el presidente tiene ante sí la decisión de crear, de lanzar, de presentar estas ternas. Yo diría que ojalá el presidente actúe con sabiduría y se olvide de aquello que tiene que ver con los partidos o con un acuerdo que pudiera tener eventualmente con un partido como Acción Nacional. Es una decisión sumamente importante, es una decisión sumamente relevante, es una decisión de trascendencia. No puede jugarse la decisión de quién sustituya a los dos ministros que van a salir, la ministra y el ministro, bajo una cuota partidaria o bajo negociaciones políticas. Requerimos ahí a hombres y mujeres de justicia, hombres preparados, hombres con el compromiso de aplicar la justicia y no hombres con el compromiso de moverse entre intereses y sobre todo moverse en cuotas o en arreglos con los partidos políticos. Es una decisión muy importante la cual, créame, estaremos todos muy atentos y ya de hecho hay corrientes de opinión que están atentísimos a ello. El presidente dijo que iba, para tomar la decisión, hacerlo en el marco constitucional. Que así sea, que así sea. Bueno, pásenla bien, aquí estamos.